Muy buenas a todos gente, bienvenidos a Minecraft una vez más Y bueno, como podéis estar viendo, esto es una situación un poco extraña What the fuck, me he transportado, no Ya estuve grabando, vale, estuve grabando todo el trayecto que me he dado La gran caminata que me he estado dando Para hacer un fail típico mío Tengo que tener cuidado, porque como lo mate ya la reis Un típico fail mío que es el de estar, abrir el fraps, estar grabando Y oh, sorpresa, no estás grabando el micrófono Y algo me lo decía, cuando grabé el osu, ya sabía que algo de eso iba a pasar Pero bueno, y os preguntaréis, ¿qué cojones hago con una calabaza en la cabeza? He puesto la calabaza en la cabeza para, no sé, soy especial Como Molo, mi persona se salta solo Y también en este vídeo me gustaría seguir hablandoos del mítico Bueno, yo creo que me he quedado tal Hablaros de lo típico que os quiero hablar siempre, vale Siempre os voy a decir que el canal lo lleváis vosotros ¿Qué series queréis? No sé los que habréis visto el vídeo hasta aquí Así que me comentáis que preferiríais a partir de ahora, vale Os estoy diciendo porque la serie de Portal estamos a punto de acabarla Y la de Portal en cuanto se acabe no sé sustituirla por el Portal 2 Que todos sabemos de qué va O, adiós coche O sustituirla cuando se acabe por la de Magica Magica es un juego de rol, vale En cuanto tu personaje es un mago Y vas completando la campaña, vale Y puedes jugar multijugador cooperativo con gente y tal Y está muy bien en Steam, creo que está por 10 euros Y... pues oye, ese juego me gustó bastante La verdad, mi antiguo ordenador no podía grabar Pero ahora que tengo este que más o menos se defiende Pues oye Voy a poder grabar de juegos guapos por lo menos No, no hemos llegado ni de coña Así que... pues eso, me decís vueltos en el comentario Y... Call of Duty Call of Duty no sé si le gusta a mucha gente Porque eso es muy malo Tengo una partida en 53-9 Que cuando pueda los hubiera comentado Si no lo pierdo del modo cine Porque ya hace a long time ago que no lo subo Y... sobre Call of Duty Modern Warfare 3 Estoy mirando a ver... Es que esto si se pudiese coger otra vez, tío Maldita sea Estoy intentando ver si me pillo el Call of Duty 4, ¿vale? Supongo que ya lo conoceremos Los que juguéis a Call of Duty que estéis en mi canal Ya sabréis todos de que va el Call of Duty 4 Es el mejor Call of Duty que ha salido jamás Luego está el modo en Warfare 2 Y por último... En mi opinión, el... COD 2, podría decir Aunque ha cambiado muchísimo Porque cuando me lo instalé y empecé a jugar online O sea, ahora es una razofía Más, más, más que tengo que hablaros Más que tengo que hablaros Tema de vídeos A lo mejor... Tema de verano más bien, ¿vale? Durante el verano a lo mejor hay días que no voy a subir vídeos ¿Vale? La razón por la que no vaya a subir vídeos Porque es lo más seguro Va a haber días que no voy a poder subir vídeos Va a ser porque voy a estar de vacaciones Voy a estar de vacaciones en... ¿Cómo se llama esto? Hay un pueblo de aquí de Asturias, ¿vale? Un pueblo o ciudad como queréis llamar Llamado Infiesto Que... Bueno, voy a ir de vacaciones Allá a lo mejor una semana o dos Que no me voy a hacer vídeos O quizás voy a Santander a ver a mis primas Cualquier cosa, ¿vale? Por eso... No sé qué días serán La verdad no sé especificaros exactamente Pero va a haber una serie de días En las que no voy a poder estar Para grabar vídeos ni para subir A no ser que tenga el partner Y lo tenga ya programado Que eso... Esperemos a ver qué pasa Si hay suerte o no Eh... Relacionado con eso Sobre el tema del partner Eh... Mucha gente me ha dicho Por el Skype y tal, amigos Tío, pero es que si te coges el partner Vas a cambiar o no sé qué Si me cojo el partner O sea, si consigo el partner más bien Eh... El partner no es como decir que Mira, soy superior al resto, ¿no? Es solo una herramienta que te... Es solo una serie de herramientas Que te ofrecen Para mejorar en el canal, ¿vale? Con lo que quiero decir Que me voy a cagar en la música Con lo que quiero decir De que si consigo el partner Que... Ojalá Dios lo quiera Eh... Voy a seguir subiendo ayudas a canales E incluso puede que suba más Para ayudarnos a crecer lo máximo posible, ¿vale? Es más, puede que en vez de promocionar canales Vaya poder que me paséis vídeos Porque... Puede que dentro de poco cambie el internet Que optimice un poco el internet Y así podáis subir más rápido los vídeos Y me los podréis pasar O sea, me paséis en clasificar Y... Me los descargo Y los subo a mi canal Comento por vosotros para mi canal, quiero decir Y... Van a estar todo automáticamente Que si lo consigo es lo que yo os digo Si lo consigo voy a poder estar Durante las vacaciones Subiendo vídeos diariamente Que creo Que... Los subiré del FL Studio Esos días de verano que no sé por qué El FL Studio tardo un poquito en hacerlo Y si me llevo el portátil Pues puedo hacerlo en el portátil Porque no puedo jugar otros juegos Aunque... Bueno Ya lo miraremos todo A ver cómo sale ese tema Pero... Espero poder tener tiempo para subir más vídeos Y... También hablaros de... Los que habréis visto L3, ¿vale? He estado viendo el trailer de Modern Warfare 3 Y... Bueno Para los seguidores de Call of Duty No sé si lo habréis visto muchos Pero yo al verlo Me quedé ¿Qué cojones es este juego? O sea Estábamos por el Team Speak, Jokes, Marcus, Abum Y todos nosotros comentándolo Y tal mientras lo veíamos Y es que... O sea Era la cosa más fea Bueno, más fea no Mejor está guapa, ¿vale? No voy a decir fea directamente Sin haberlo jugado Voy a decir La cosa más rara De Call of Duty Que he visto en mi vida O sea Teníais que haberlo visto Había un arma Que... A ver Era como... No sé explicarlo A ver Los que hayáis jugado Battlefield 3 Vale Hay un arma Que creo que... Si se pone silenciador Es un cheto Porque no se mueve nada No me sé el nombre al mismo No es la PP2000 No me sé... Ay, no me sé el arma Pero seguro que vosotros sabéis Coño Que es como... Como la del Black Ops Esta que dispara Tres disparos De tres en tres Que creo que es la G11 O algo así Pues era una parecida, ¿vale? Que tenía Un típico sensor de latidos Y tal Y ahora Atentos a lo hardcore Tenía Una mira térmica Que veía a través de los objetos Y cargaba los disparos De uno, dos, tres o cuatro balas O sea What the fuck ¿Cómo puedes tener ese arma En Call of Duty? Que tienes un wallhack en el arma, tío Una de las cosas Que añaden a los juegos Así en plan Sin pensarlo, ¿vale? Y viendo también Al gameplay De la campaña, ¿vale? Aparecía Bueno, estaba en un centro comercial Si no me equivoco Y bueno El gráfico se tiene que Del Modern Warfare Del Black Ops 2 O sea Chapo por ellos Porque están bastante bien O sea Son geniales En mi opinión Ya no es Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 Ahora es un nivel más alto Más o menos Se va apareciendo a Battlefield Y Está bastante aceptable Pero esa parte también Algo que no me gustaba ¿Vale? El paisano El chaval Tenía Tenía como una muñequera Que sacaba un rayo láser Que señalabas al suelo Y venía un dron Un helicóptero Estos teledirigidos Pequeñitos Con ametralladoras Matando a tu dios O sea Destrozaba casi El mapa entero ¿Vale? Pero Aparte Las chorradas esas También tienen las cosas buenas Como por ejemplo Épico Ya vi un poquito épico Que me ha parecido Copia del Battlefield Y es que Uno Sales del centro comercial Y un caza Aterriza en medio del patio Del centro comercial Destruyendo todos los edificios ¿What? Eso ¿En qué cabeza humana Se ve en un Call of Duty? Tío Estamos en Call of Duty No Battle Duty Ni Call of Fiel O algo de esto ¿Sabes? Pero Joder Es que Luego Encima de ver eso Y quedarme Bueno Duermes Después de ver eso Y quedarme flipando También vino lo siguiente Estaban caminando Y tal Por una carretera Tocando edificios Y de repente ¡Sorpresa! Se caen un montón De edificios random O sea Se cae un edificio Se cae un edificio Delante random En plan Battlefield Le deja el mapa destrozado Pero idéntico Gente O sea Todo plagio ¿Vale? Y luego también Otra cosa hardcore Pues estás andando ¿Vale? Vas a llevar a un soldado Que le han abatido Y le estás llevando A un tanque médico Y te montas En un caza Que se mueve Como un helicóptero ¿Vale? Sí Puede ser Por una ciudad Llena de edificios Te mueves con un caza Y giras Y rotas la torreta Girando la cámara Que eso es incorrecto En un caza ¿Vale? O sea Es el cacicóptero Como lo hemos llamado Hello No tiene sentido Luego también Que están persillándole Con el caza Y ¡Hala! Empieza el cacicóptero A echar una velocidad De la leche Sin venir a cuento En fin Call of Duty Black Ops 2 Me parece en mi opinión Demasiado Futumatrix Battle Duty Cacicópteros O sea Hay cosas sin sentido ¿Vale? ¿Qué más hablar? El Battlefield Premium Es un tema que Yo no he jugado mucho Al Battlefield Pero Además de que el Battlefield Premium Parece una copia Del Call of Duty Elite Modern Warfare 3 Me parece una injusticia Para los jugadores Del Battlefield Que tengan que Si quieren esos beneficios Más que beneficios Están castigando a los otros En mi opinión Que tengan que pagar el dinero Para eso Que encima Tampoco es que sea barato Que digamos ¿Vale? O sea Son sus 50 euros Con expansiones y tal No sé cómo va exactamente Así que O sea Yo de Battlefield No sé nada Yo os estoy diciendo Más o menos Por lo que entiendo Que me parece Que me parece muy justo De Nintendo También hablaron En otra conferencia Pero ese no lo vi Y de otros juegos Que quiero hablar Como Counter Strike Go En los gráficos He estado hablando Con varia gente Y gente que lo juego Dice que están muy bien En los gráficos La jugabilidad Es mucho mejor Que el Counter Strike Souls O sea Es más fácil de jugar ¿Vale? No como en los Souls Que disparas una bala Y se van forcuenca Apuntes a la cabeza Apuntes en el pie Vamos Sería más como Un Call of Duty Punto 6 En tema de disparos ¿Vale? Ya no es como El Call of Duty Souls Que tiene Ese sistema tan Comillas Especial Comillas De juego Que es un más O menos Amargante Por lo menos Impersonalmente En el contexto del Souls Que no entiendo No me entra en la cabeza Como puedo disparar Con un MP5 Con un tiro en la cabeza O en el pecho 50.000 tiros No le mate Y aparece un tiro De una esquina Con una K Y me mate de un tiro Encima en el pie Que no tiene sentido Pero bueno Ahora What the fuck Ahora No sé más De qué hablar La verdad No sé De qué hablar Hablaros Hablaros Bueno Voy a cambiar de tema Os voy a hablar De la promoción ¿Vale? Hace ya tiempo Que no subo promoción De canales Supongo que ya lo habréis visto Los requisitos Sería dar like Comentar Favoritos Suscribiros Sería para ayudarme El like y todo esto Es para hacer conocer el vídeo Y otro punto Que voy a poner Para la promoción Es ser activos En mi canal Que quiere decir Que os estéis viendo Todos los vídeos Y tal Le deis like Comentéis Es que me gusta la actividad O sea Yo promociono a gente Encantado Sin ningún problema Pero también me gusta Que la gente Me lo agradezca De alguna manera Y esa manera Siendo activo En mi canal ¿Vale? Yo ayudo en todo Lo que haga falta En Youtube A cualquier persona No lo hago feos A nadie Ya tengo un canal Malo Pequeño Bueno O grande O sea Yo ayudo en lo que sea Y encantado también De que me ayuden Vamos a ser sinceros Así que Es lo que me gusta Recibir Si me ayudo A lo mejor una guionita Por parte De los que ayudo También me gustaría Así que Lo agradecería Y el próximo vídeo Puede que lo suba Este fin de semana Si no hay algún sitio O cuando acabe el curso Que voy a estar también Liado con el tema De los vídeos Porque Final de curso Semienes finales Montón de exámenes Festival de trabajos Recuperaciones O sea Un montón de cosas Que vamos a tener Que estar al lado De ello Así que Suponeos Lo que es estar Tener que subir Dos, tres vídeos al día O uno Ya sean pocos Y estar O sea Hoy Desde que llegué A las tres y cuarto Vale Hasta las seis Siete menos cuarto Te mueves Hasta las siete menos cuarto He estado haciendo Un total de cuatro trabajos Y atentos O sea Trabajo de religión ¿Qué es la Biblia? ¿Y qué significa para ti? What the fuck? ¿Pero cómo que ¿Qué es la Biblia? Tío Lengua Economía de España Y de Europa Esto no vale Tío Se me atrancó la tecla Economía de España Y de Europa O sea Estuve por poner Que todo va como el culo Pero dije No Que me suspenden Ey amigo Quieto parado Media hora Para hacer ese trabajo Ese trabajo Tan chorra Media hora Para hacer un trabajo De educación física ¿De qué es el Biblia? Pero es que encima Son trabajos Chorras Coño Si fuesen trabajos Con sentido Es que todavía mejor O sea ¿Pero qué es el Biblia? ¿Qué significa la Biblia para ti? La economía de Europa Por lo menos Es suficiente Hacer un trabajo De literatura Del siglo XVIII Del barroco Me cago en diez Tío Prefiero suicidarme Odio esta época En serio Nunca dejéis las cosas Para el final Porque os vais a estresar La de Dios Y ahora vamos a continuar Con el trayecto Ya no sé De más deciros En este capítulo Mi creatividad Como siempre Al filo de lo imposible Dando lo mejor de mí Intentando hacer Lo más ameno posible Con mi vida Los vídeos Y también Ahora que me acuerdo Es que soy un mosquito Setup 2500 inscriptores Me cago en diez ¿Cuándo tendré tiempo Para subirlo XD? No lo sé Tengo que pedirle La cámara a mi padre Prepararlo Sacar el disco De la disquetera Es que encima Os va a hacer Pilísima de risa En mi habitación De verdad Es una habitación Pequeña Tengo El ordenador Dos pantallas Y el lector de discos Atento a lo hardcore Sí No está nada relacionado Pero tengo El lector de discos USB Y diréis ¿Cómo cuando tienes Un lector de discos USB? Pues sencillo Cuando me compré El ordenador Por mis 300 euros Este pedazo de ordenador Que más o menos Lo tira todo Por el precio está bien Ey ¿Me da ese ordenador? Sí ¿Tiene lector de discos? No Vale Me lo llevo igual Plus 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 X 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 Me tuve de comprar Un externo Porque el interno Vale más caro El externo Me costó 30 euros Y es blu-ray también Blu-ray 30 euros ¿Me han timado? No, no me han timado He sabido dónde comprar Más bien Y eso es una mofa Eh, joder Os quiero hablar también De los juegos Coño Pero es que no sé De qué hablaros Eh, a ver Estamos en el 6300 Eh, ya Ala, ala 9 FPS Ala, ala Llegamos Llegamos No, no llegamos Mira, ala Se está cargando el mapa Eh, que más quería decir Venga 10 FPS For the win 15, 11, 12, 13 La gente al final No, canto eso Que quiero que trae Eh, juegos, juegos, juegos Stalker Shadow of Chernobyl No sé quiénes lo conocerán Narra la historia Post-apocalíptica Eh, no lo que pasó En el suceso de Chernobyl, vale En Rusia Eh, central nuclear Explotó Bueno, explotó Hubo un escape de radiación Y acabó explotando Por un error humano Y... ¿Qué es eso? Intentos que empiezan los bugs What the fuck What the fuck Ve algo ahí negro Es que encima lo gracioso Es que son bugs raros, tío Porque ahí debería haber un lago Bueno, el personaje Cuando salta de felicidad Lo veo Y es raro Que cuando te cargues un bloque No vuelva a la luz En serio Tengo miedo Me cago en la mar Me cago en la pib Vamos, sube Quiero terminar el vídeo Ese juego post-apocalíptico Rusia Ya sabéis El dinero Las armas Matar Zombies Mutantes Aventura muy buena Y... Mirad Ya estamos llegando A las partes raras ¿Eh? Y ese juego puede que lo suba también Lo de siempre Tengo tiempo Ya tú sabes Ya tú sabes que hay hierro Ya tú sabes que ahí no hay nada Ya tú sabes que he bajado de aquí Mira, forma de escala de la botella Y bueno, yo creo que ya vamos a ir dejando aquí el vídeo Que no se me ocurre nada que comentar Es que encima yo también soy uno de los más gilipollas Me paro de repetirlo, ¿eh? En serio ¿Admetemos la conversación? Por dios Tan difícil es A ver Vamos a llegar al 6500 6600 6600 6600 No hay nada ¡Gogo! ¡Que llegas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que llegas! ¡Que llegas! ¡Gogo! 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 Si, se tiene el script Eso que tengo yo de Michael Jackson En 6700 ¡Ay! Bueno, pues vamos a subir hasta aquí arriba Ponemos la camita Sube más, sube más, más, más Y dame, dame, más Y dame No, la camita no necesitamos Solo me basta con poner aquí Mi antorchita Ponerme aquí Y decir Bueno, gente Y hasta aquí hemos acabado el vídeo Like favorito si os ha gustado Comentar Suscribiros si no estáis De mis días para próximos vídeos Y que más comentar Y ¡Adiós! ¡Bien!